Música A todos los locos le voy a decir, a todos los locos le voy a decir Para el escenario ya pueden venir, para el escenario ya pueden venir Música Loquitos y locos le voy a cantar, loquitos y locos le voy a cantar Y rápidamente tendrán que bailar, y rápidamente tendrán que bailar Música A todos los locos le voy a decir, a todos los locos le voy a decir Inmediatamente tendrán que girar, inmediatamente tendrán que girar Música A todos los locos le voy a decir, a todos los locos le voy a decir A todos los locos le voy a decir, a todos los locos le voy a decir Que la vieja tiene ganas de salir, que la vieja tiene ganas de salir Música 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 A todos los locos le voy a decir, a todos los locos le voy a decir Que el escenario se puede marchar, que el escenario se puede marchar Música Música